Hola viajeros 3.0, los saludos de Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar la imaginación de los jóvenes se mezcla con la pasión por el dibujo y el diseño. Esto da como resultado verdaderas obras de arte urbano que adornan las paredes de la zona. La cultura de Ciudad Bolívar es una cultura polifacética, tenemos danza, teatro, de aquí han surgido grandes ideas que han tenido pues una relevancia a nivel nacional e internacional, tenemos el festival de Ojo al Sancocho, tenemos el festival de Hip Hop, tenemos el festival de Rock de las Montañas y se han desarrollado un sinnúmero de artistas que nos han representado no solamente a nivel internacional sino que han dejado muy en alto el nombre de la localidad de Ciudad Bolívar. Ustedes están viendo unas imágenes en las que logramos y quisimos que el tema fundamental fuera la cultura de aquí de Ciudad Bolívar. Entonces están vinculados todos los temas culturales de la localidad plasmados en esas paredes que ustedes ven con un desarrollo bien interesante acerca del graffiti y del muralismo. Bueno, esto no es tan fácil como uno pensaría, tiene su técnica. Bueno, yo ya quiero ver la tuya porque ya lo mío fue un desastre, entonces miremos realmente un graffiti de verdad. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 El proyecto me ayuda en varias áreas, también cómo a concientizarnos sobre el planeta. Nosotros hemos creado algo sin necesidad de dinero y sin necesidad de tener ninguna experiencia porque hay entidades que apoyan este tipo de ideas. Gracias por ver el video.